Yo quiero decirles, amigas y amigos, que durante este año hemos vivido muchas experiencias y quiero compartirlas, algunas con ustedes, pero sobre todo decirles que me siento muy emocionada de compartir con ustedes este día. Ustedes saben que nosotros hemos recorrido todo el país y hemos podido ver cómo nuestro pueblo tiene valentía, tiene fuerza en los momentos más difíciles de adversidad. Y en los recorridos también he contactado que la gente quiere un cambio y ese cambio es posible con Martín Torrijos Espino. Desde Bocas del Toro a Chiriquía de Arién escuchamos a las personas decir, no queremos más corrupción, no queremos que nos vean como de segunda, porque han perdido el contacto con la sociedad y también nos dice, han pisoteado nuestra dignidad. Por eso queremos un cambio positivo. Compañeros y compañeras que hoy estamos aquí, quiero decirles que eso no se trata de un partido político, se trata del presente de cada uno de nosotros, pero también el futuro de nuevas generaciones. Y Martín Torrijos ha dicho a la faz de todo el país que él no tiene compromisos con nadie, por eso ese cambio va a ser un cambio por el beneficio de Panamá. Ustedes saben también que cuando uno habla con la gente, unos tienen mucha claridad hacia dónde van, pero hay unos pocos que señalan que tienen desconfianza con lo que va a pasar el 5 de mayo, e incluso nos dicen que no saben por quién votar. Y yo les digo hoy con claridad, y escúchenme por favor, Martín y yo no somos unos desconocidos. Martín Torrijos Espino ha sido el presidente que se manejó con una gestión de resultados, dejo un canal ampliado, redujo la pobreza de este país, la desnutrición, y yo para ustedes tampoco soy una desconocida. Soy una mujer que ha luchado por la gestión de salud pública con integridad, con compromiso. Y si Dios nos los permite, y podemos llegar a la presidencia el 5 de mayo, para nosotros lo más importante es ganarnos su confianza para transformar a Panamá. Se trata simplemente de dos posiciones que hay actualmente. Los que tenemos propuestas para llevar a este país a alto nivel, más trabajo, la juventud con más posibilidades de estudio, mientras otros solamente hablan de odio y de división. Eso no somos nosotros. Martín ha logrado durante este poco tiempo estar de primero en las encuestas, a pesar de lo que digan, porque nosotros lo sentimos en los territorios y lo sentimos en cada una de las caminatas. La verdad sea cierta, nosotros vamos a ganar para transformar a Panamá, pero sobre todo ese 5 de mayo los necesitamos a ustedes con sus familias, con sus hijos a dar el voto por por un Panamá de alto nivel, porque si hay un plan, si hay quien lo ejecute, y ese Martín conjunto con un equipo de avanzada. Es una realidad que aquí lo que estamos buscando es la unidad de un país y no la división que otros buscan para llenarse los bolsillos. Vamos el 5 de mayo con nuestros hijos, con nuestros familiares, a darle el voto a Martín Torrijos en la casilla número 2 del Partido Popular. Y quiero decirles que viva Panamá, que viva Martín Torrijos y que viva Panamá Posible. Dios en la vida me ha dado muchas oportunidades y siempre le daré gracias por lo bueno que ha sido conmigo y en esta ocasión también me ha dado la oportunidad de presentarles a un amigo que cree en la justicia social, que está dispuesto incluso a una revocatoria de mandato para darle la garantía a los panameños y ese se llama Martín Torrijos. ¡Gracias!